Y está con nosotros Carla Berman, que es hija de Shanique y que además está creando todo, todo una estrategia. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Cómo estás, Anita, la más bonita? Bien, oye, tú planeaste junto con tu mamá toda esta estrategia que están haciendo de las playeras, los Jorjitos Trapito. Fíjate que lo del Jorjito sí fue nuestra idea, no fue estrategia, la verdad. Yo pensé que iba a ser un cojín más dentro de la casa. Las playeras las empezamos a hacer para amigos y familia y se han vuelto un éxito. Y luego lo de los Jorjitos se nos ocurrió, pero ya estaba mi mamá dentro. Entonces espero que cuando salga no me mate. Hola, Carla, te saluda Joana Vega Viestro. La verdad es que Shanique ha sido una sorpresa para mucha gente dentro de la casa. Y algunos estamos divididos en que sabemos que es una mujer muy inteligente, pero no sabemos si realmente es así o ya es maquiavélica, algunos le llaman. ¿Qué nos puedes decir? Pues no sé a qué parte te refieres, pero Anita, que la conoce muy bien y somos muy amigas desde hace muchos años, te puedo decir que mi mamá es exactamente como la ven. Así como se pone a llorar ahí, la estamos viendo porque está agobiada de las sensaciones de me quieren, pero no me quieren, pero me nominaron, pero me regresaron, pero ¿me entiendes? Así igual se prende y dice listo, vaya, lo que sigue, igual se pone a meditar porque necesita relajarse, igual se le va la boca y luego dice Dios mío, se me fue la boca. Es exactamente así. Oye, y tu papá que es tan serio, ¿cómo lo convenciste para que vaya de su opinión, grabe video? Que es un encanto, por cierto. Ay, mi papi es lo máximo y eso sí, para que veas, estoy yo muriéndome de a ver qué va a decir mi mamá porque me dejó la instrucción muy clara de a tu papá no lo mandas a decir nada y la verdad es que me hablaron muchas veces de la producción a decirme que porfa y pues tomé la decisión, o sea, junto con él evidentemente, pero yo lo empujé mucho en contra un poco de lo que mi mamá me había dicho, porque pues él no está acostumbrado, la verdad, a las cámaras, se nota que no está acostumbrado a las cámaras, pero dado que se volvió como un personaje dentro de la casa, yo creo que sí era interesante que la gente viera, pues al de carne y hueso y ver que sí existe y que no es choro y que sí está loco, loco, loco por ella, ¿no? Oye, y fíjate Carlita que Shanique ya ves que tuvo un momento muy emotivo con Adrián Marcelo al abrir su corazón y pues hablar del dolor de la pérdida de tu hermano y vamos a escuchar un poquito. Cuéntanos cómo viste, cómo lo sentiste, es difícil que tu mami hable de esto. Sí, estábamos yo y mi papá aquí sentados en la sala de mi casa, es muy difícil oírlo, es muy difícil que mi mamá hable de eso, mi mamá pues en general nadie la entrevista, entonces tampoco es que le pregunten mucho del tema, pero no es una persona que le gusta mucho hablar de las cosas negativas que le han pasado en la vida, ¿no? Entonces para mí fue sorprendente, este... ¿Qué te puedo decir? Nos pusimos aquí, pues se nos llenaron los ojos de lágrimas a los dos, pues la pérdida de mi hermano fue una pérdida terrible, que por un lado es completamente única en nuestra familia porque pues mi hermanito solo lo... o sea, era nuestro, y por otro lado creo que es muy universal porque todo mundo, lo que yo me he dado cuenta es que todo mundo, todas las familias tienen grandes tragedias adentro de su casa y a veces no se ven, ¿no? Porque tenemos que seguir adelante y seguir con una sonrisa en la frente y ver todo lo que la vida nos sigue dando, pero eso no quiere decir que cada persona que nos encontramos en el día a día, el cajero del banco, el señor del taxi que nos lleva, el jefe que tenemos, ¿no? La clienta maldita, todos, todos tienen una tragedia que tienen en su corazón. Así es, pero la verdad es que sí fue muy emotivo, muy conmovedor escucharla, pero por otro lado, y esta casa así es, de estos momentos emotivos nos vamos a las peleas porque ya hay tiro con Sabine y con Gala, de hecho Gala no tuvo problema en decirle a Shanique que a veces la lástima, este sí vamos a escuchar. Desafortunadamente, vengo de una familia tóxica y detecto en ti patrones muy parecidos a los que he vivido y no quiero que lastimes a nadie aquí adentro y sé que tienes mucho que trabajar en ti y a veces pedir perdón no basta, hay que cambiar. Oye, ¿qué opinas, Carla? Me da mucha tristeza Gala, yo creo que es una chava pues muy lastimada, ¿no? Lo hemos visto en varias ocasiones, antes de entrar, durante su estancia ahí. Y lamento mucho que venga de una familia tóxica, yo lo único que te puedo decir es que mi familia es muchas cosas, pero no es tóxica, ¿no? Y yo le deseo a Gala que sane sus heridas de la infancia porque todos se merecen tener una familia bonita. Claro, pero ¿qué sientes cuando ya están criticando a tu mamá, ya tienen contras, como dice, a Sabine, al Potro, a varios y que hacen comentarios? Ay, ¿qué sientes? La verdad, nada, porque, Anita, pues tú sabes, mi mamá siempre ha sido muy, muy criticada, digo, ahora es a nivel nacional, quizás, pero pues yo crecí con mi mamá y a mi mamá la han criticado toda la vida, que por atrevida, que por usar minifaldas, que por preguntar de más, que por qué se cree, que lo que quieras y mandes, y pues a mí lo que mi mamá me enseñó es que si te dicen verde y no eres verde, pues para qué te enojas, y si quieres verde, pues ve y límpiate para ya no ser verde. Y hay cosas que dicen de mi mamá que si son ciertas, pues sí es imprudente, ¿qué te digo? O sea, es imprudente conmigo. Con Karime está siendo una muy buena dupla, nada más que ya se le fue la boca de lo que le contó Karime. Pero así es mi mamá, ya está Karime, le dijo a Brigitte y a mi mamá, a ver, nosotros dos vamos a hacer la estrategia y no te la vamos a contar porque tú no puedes cerrar tu boca. Pues sí, hasta ella lo dijo, no me cuenten porque hablo de más. No me cuenten, hablo de más, y la verdad sí es así mi mamá, pero no lo hace por mala, lo hace porque neta no tiene filtro, o sea, ya nos dimos cuenta, ¿no? Ay, Carlita, te queremos, te queremos y seguiremos apoyando a Shani con todo y lo que haga. Muchas gracias. Gracias, mis amores. Gracias. Besos. Sí, ha sido una gran, gran sorpresa, la verdad.